Una pregunta súper frecuente en muchos clientes, que es si yo meto una pizza atrás de la otra, salen todas exactamente en el punto de cocción y aparte mucha gente piensa que tiene que salir la pizza cocida del otro lado para poder meter otra lavanda y no, aquí justo en cuanto haya espacio aquí libre podemos meter la siguiente pizza en serie, una pegadita tras otra sin que esto afecte la capacidad de producción del horno bueno, aquí voy a meter una más, vamos a hacer tres pizzas en total todas son masas crudas, 12 pulgadas aquí se va a ir la otra, vamos a tirar una tras otra mientras avanzan estas, voy a mostrarle el horno señor, para que lo vean aquí no lo han quitado de la tarima porque estos normalmente los trabajan en el montacargas y ahí los están elevando y ahorita nomás lo pusieron en la base para que vean cuál es la base que va a recibir, es una base de acero inoxidable con sus cuatro ruedas en perfectas condiciones aquí le falta, lo único que le falta el horno, que no se los han puesto porque le digo están probando son unas tapitas que llevo aquí, ajustables hacia arriba y hacia abajo y en ambos lados y aquí las charolitas que van aquí una aquí en este extremo de la banda y el otro allá todo está en su, o sea, todo lo tenemos todo, nomás le estoy señalando porque a lo mejor si no lo ve aquí, nomás para que no lo vaya a extrañar los controles, muy sencillos, tres botones de encendido y apagado el primero banda, el segundo abanico, aire y el tercero el calor, el quemador aquí ajustamos tiempo de recorrido, ahorita estamos a 4.30 y acá ajustamos temperatura, 4.90 4.95 estamos cosiendo realmente es muy sencillo, no hay mucho que hacer a la hora que llegan, prenden los tres a la hora que se van, apagan los tres en teoría estos dos botones no se mueven estas dos perillas, tiempo y temperatura porque lo que tiene que hacer usted al llegar el horno a su pizzería pues es ajustar dichos valores en función a su receta para lograr esta cocción perfecta de la que hablamos en tantos videos aquí vamos a preparar la tercera como pueden observar tan sencillo como meter una pizza tras la otra y siempre tendremos el mismo punto de cocción ya lo he comentado en los últimos videos pero vuelvo a decirlo en las últimas visitas que hemos tenido clientes de Tlaxcala, de Oaxaca, del Estado de México el problema, el común denominador de dolor de cabeza de los dueños es el tema de la cocción pero sobre todo el tema de la gente batallar con los colaboradores porque no, porque bueno se necesita la experiencia de una persona para poder determinar cuando la pizza ya está lista eso evidentemente es un cuello de botella en tu negocio porque para empezar dependes de la gente pero para seguir pues no puedes lograr o sea son humanos finalmente va a haber errores y hay mermas y todos los días hay broncas por ese tema pues que al final de la historia cuestan dinero y todos ellos todos esos dueños que estuvieron aquí con nosotros lo que querían era una solución al problema porque pues entienden que esto cuesta dinero y que invertir en un equipo de estos que es la solución pues hace que tu negocio produzca mucho más ¿por qué? porque ya no dependes de la gente ya te quitas temas de capacitación ¿por qué? porque aquí cualquier persona puede hacerlo no necesitas de ningún experto para poner una pieza cruda y recoger la cocina del otro lado y sobre todo pues no depender ¿verdad? no depender y lo más importante entregarle a su cliente la misma calidad siempre aquí van a ver ustedes la cocción ahorita que salga la pizza van a ver la cocción perfecta y precisamente esto es lo que hace que los clientes vuelvan o sea entregarles una pizza rápido y de calidad es lo que hace que la publicidad de boca en boca haga que su negocio se llene el otro día les mostré un video también de un cliente que me habla y me dice oye estoy vendiendo mucho más antes tenía 190 órdenes el día en un día de fin de semana ahorita estamos llegando a las 280 órdenes ¿por qué? porque estamos mejorando en nuestro servicio ¿verdad? ahora el problema ya no es producir las pizzas sino entregarlas a tiempo que lleguen a las casas a tiempo entonces me dice pues ahora tengo otros problemas ¿verdad? ya solucioné el de la producción ahora tengo que solucionar el de la entrega pero pues digo benditos problemas ¿verdad? ahora en lugar de vender este 30 a 40 mil pesos está vendiendo 70 a 80 mil pesos en un día de fin de semana ¿verdad? ¿verdad? ¡Suscríbete!